Para responder la pregunta que muchas veces me han hecho, ¿cuántos teléfonos necesito? Uno para la oficina, uno para el trabajo, uno personal, uno para el amante, ¿cuántos necesito? Amigos, esta es una pregunta que me han hecho muchas veces. Entonces, cuando hacemos publicidad para los negocios, la gente nos da un número de teléfono y nos preguntan, siempre me preguntan, ¿debería de tener otro número para el negocio nada más, exclusivo para el negocio? ¿Debería de tener un número de oficina exclusivo para una oficina? Yo creo que la respuesta a eso es, depende del volumen de llamadas que tienes. Entonces, cuando estamos comenzando, y comenzando quiero decir de cero clientes a cien clientes quizás, no vas a tener un gran número de llamadas todos los días, a no ser que estés pagando por una publicidad muy fuerte. ¿Necesitas un teléfono en tu casa o en una oficina o que esté en tu casa? ¿Necesitas un teléfono para ti personal y un teléfono para el trabajo? Yo opino que no. ¿Por qué? Porque de por sí cargar un teléfono ya es un problema. A veces lo olvidamos, lo olvidamos en el carro, lo olvidamos en la casa, lo olvidamos en la tienda y solamente traes uno. Imagínate cargar dos y tener que estar al pendiente de dos llamadas. Peor aún, esto va a incrementar tus gastos. Ahora tienes que pagar por una línea adicional. Pero es más importante, yo creo, que vas a tener que estar al pendiente de dos teléfonos. Algunos de ustedes, perdónenme que se los diga, pero ni siquiera contestan uno. No contestan a los mensajes, no ponen atención a las llamadas, no responden a sus clientes. La atención al cliente es importantísima, es parte del negocio. Tú no debes de tardar mucho tiempo en responder a tus clientes, casi la respuesta debe ser inmediata, unos cuantos minutos. No deberías de perder llamadas de nuevos clientes. Entiendo que si estás ocupado y es un cliente que tú ya sabes que quiere, pues esperes un poco. Pero llamadas de nuevos clientes no se deberían de perder. Al final del día, eso es lo que va a hacer crecer tu negocio. Mucho menos, en tu caso, que haces servicios, entregas servicios, vas a la casa del cliente, entregas servicio. No deberías de tener uno de estos. Esto va a limitar la cantidad de llamadas que puedes recibir. A no ser que de plano quieras estar sentado en un escritorio o en una mesa, esperando a que esto suene. Entonces, ¿es necesario que tengas dos teléfonos? Yo opino que cuando estamos iniciando el negocio, como dije, de cero a cien clientes, no vas a tener el gran volumen de llamadas. No creo que necesites dos números. Con un número de teléfono, con un solo teléfono, es suficiente. Usa tu teléfono personal. El número personal con el que iniciaste, ese número puedes iniciar con él. Al paso del tiempo, cuando comienzas a recibir muchas llamadas y muchas llamadas, y este número ya lo tengas que dedicar al negocio, entonces te sacas uno personal para ti, y le das el nuevo número a toda tu familia. Que eso va a ser mucho más fácil. No hagas el cambio de quedarte con el personal y darle el nuevo número a todos tus clientes. Eso los va a desestabilizar. No, no, no. Lo vas a hacer al revés. Te quedas con el número del negocio, va a ser con el que comenzaste. Y el nuevo número que saques, se lo das a tu familia. En fin, dos teléfonos, no es buena idea cuando tienes menos de 100 clientes. Créemelo. Y por favor, atiende los mensajes, llamadas de teléfono, e-mails, o cualquier método de comunicación que uses con tus clientes lo antes posible. Es parte del negocio y es muy importante para mantener una buena relación con tus clientes, lo cual extiende la vida del cliente contigo. Amigos, los invito a que visiten mi página, AcademiaDeLimpieza.com No olvides suscribirte al canal y aprieta la campanita ahí para que reciba las notificaciones de cuando subamos nuevos videos. Y visita mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, Facebook y TikTok como AcademiaDeLimpieza. Nos vemos la siguiente vez. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.